El epidemiólogo Leonel Arguello alertó a la ciudadanía que si no se continúan aplicando las medidas de prevención del COVID, las variantes podrían provocar una tercera ola de contagio en Nicaragua. Podrás estar alerta, que puedas hacer tus modificaciones de conducta, que sea exigido en los buses y en muchos lugares, la utilización de la mascarilla y la careta facial, que guardes el distanciamiento de al menos dos metros entre persona y persona, que los centros de vacunación no sean centros de contagio, o sea, hay muchísimas cosas que cambiar en Nicaragua si realmente queremos controlar esta enfermedad. Si no, lo más seguro es que vamos a tener una tercera hora pronto. La doce de refuerzo es importante, pero es más importante primero lograr un 80% de vacunación en toda la población. Como si fuera poco, la temporada de Navidad trae consigo enfermedades similares a la pandemia, por lo cual los médicos llaman a no dejar pasar ningún síntoma. Siempre recomendamos, ¿verdad?, a los médicos, que los niños que tienen sintomatología respiratoria franca, que inician con una gripe común, con un resfriado común, como es contipación nasal, como es tornudo, como es una moquerita. No hay que dejársela pasar, porque luego viene el proceso de la bronquitis, y ya la bronquitis se complica con algunos pitidos, ¿verdad?, esas sibilancias que se le llaman, ya viene con un problema, una tos que produce flema, que congestiona los pulmones, y puede comenzar a producirse la temperatura, la fiebre, y esto al final conlleva que el niño visita tardíamente a la unidad de salud correspondiente, o acude inoportunamente, ¿verdad?, inoportunamente digo porque se pudo haber hecho al inicio de la sintomatología con su pediatra de preferencia. ¿Qué debemos de hacer, verdad?, para evitar que estas enfermedades aumenten dentro del seno familiar? Bueno, comencemos, ¿verdad?, de que tenemos que protegernos, tenemos que tomar algunas preventivas, como es el lavado de manos, ¿verdad?, frecuente, por supuesto. La mayoría de nosotros tenemos la costumbre de agarrarnos la nariz y escurrirnos, o terminamos de comer, o terminamos de beber y nos pasamos la mano abierta por la boca y no nos vamos a lavar las manos. Y ese es un mecanismo de transmisión de cualquiera de estos procesos infecciosos. Noticias 12, Darn Tellez.